El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. 7.36 minutos, el ritmo de la mañana, Ritmo 96. Temprano hablaba Peter de lo que pasó en Australia en el día de ayer. Y que se viralizó temprano en la mañana, ya eso de las 7 de la mañana. Andaba circulando en Twitter el video bastante extendido. Y lo que se sabe hasta ahora es que un individuo de unos 16 años atacó con un cuchillo a un obispo de una iglesia asiria, cristiana asiria en la ciudad de Sidney. Es un personaje bastante popular dentro de esta ciudad, de la ciudad de Sidney, que es la ciudad más grande de Australia. Un joven de 16 años que apuñaló a un obispo y a un padre en una iglesia cristiana ortodoxa en el oeste de Sidney. Le cortaron los dedos durante el ataque. Me parece genial. Ese año tenía el carácter. Sí, según confirmó una autoridad del estado al que pertenece la ciudad de Sidney, Nueva Gales del Sur. Pero no aclaró si se lo cortó él mismo los dedos o si se lo hicieron a él. Él era conocido por la policía. O sea, la policía tenía información de este pana. Y fue liberado bajo fianza por buena conducta después de ser sorprendido con un cuchillo en una estación del tren en noviembre pasado. El primer ministro del estado de Nueva Gales del Sur confirmó los informes que habían encontrado al adolescente con un cuchillo en la escuela también en 2020. O sea, a los 12. El ataque en iglesia de Cristo el Buen Pastor en Wakeley provocó indignación. Cuando llegó la policía se vio obligada a refugiar centro de edificio para proteger al terrorista. Un audio obtenido por un canal de noticias local de Australia se puede escuchar a un paramédico que responde pidiendo más refuerzos para contener la multitud. El obispo Mar Marien Manuel estaba dando un sermón que se transmitía en vivo por internet cuando el joven de 16 años se acercó y supuestamente no se ve en el video, coño, que le entra apuñalada. Varias veces poco después de las 7 de la noche hora de Australia. El padre Isaac Royel también fue apuñalado, dijo el policía, dijo la policía, y ambos fueron transportados a un hospital con heridas que no los ponían en peligros. Los peligroses se lanzaron contra el adolescente haciendo un trabajo fantástico para abordarlo y detenerlo hasta que llegó la policía, dijo el subcomisionado interino de la policía de esa ciudad. Más de 100 policías y más de atentos vehículos fueron necesarios para contener a la multitud. También la policía tardó horas en controlar la situación, dijo una autoridad. Así que cuando se consideró lo suficientemente seguro para sacar al atacante de la iglesia, la policía se lo llevó a un lugar no reservado por su propia seguridad. O sea, el atacante sufrió heridas bastante graves en las manos y estaba bastante molesto y angustiado. Dice la autoridad, ¿cómo que molesto y angustiado? Que se muera. Que se muera. Así que las autoridades, la jefa de la policía habló con la prensa en el día de ayer y dicen que están tratando este caso como un caso, un atentado terrorista. El tipo al momento de atacar al obispo, ¿cómo dice la frase tradicional que dicen estos atacantes cuando van a perpetrar sus tropelías en contra de cualquiera que ellos hagan blanco de sus ataques? Mientras que la comunidad musulmana en Australia emitió un comunicado y dijo que estaban orando por la recuperación de Emanuel. Sí que este es uno de los tantos ataques que diariamente se dan en contra de cristianos en muchos países de Europa, África y otras latitudes del mundo y que la prensa trata de convertir o de pintar como meros hechos aislados. De hecho, no hace ni una semana hubo un apuñalamiento masivo también en un mall. Y no sé por qué casi siempre cuando pasa, eso fue el domingo o el sábado, ahí murió la hija de un millonario australiano, un millonario australiano que estaba en ese mall. Y casi siempre esos ataques son gente que tiene la policía señalada o vigilada, pero que termina siempre perpetrando sus ataques de alack. Sí, pero a este le dieron más tiro que un guayo, se lo lambiaron ahí. Pero este, en menú de una semana dos locos con cuchillo en la mano. En ciudades como Londres y otras ciudades de Inglaterra, los ataques con cuchillo por parte de esta gente se han hecho muy comunes y en otras ciudades también de Europa. O sea, que eso, esto ni es aislado ni es nuevo. Países de no visitar, Sydney, Australia, no, no voy. Ya, hay otro por ahí, ahí es que hay serpiente y cocodrilo y vaina. Todo lo que, fíjate que hasta los musulmanes matan allá en Australia, ya pa' sumar. Todo mata, ya la araña mata, las culebras matan. Son letales. Sí, sí, sí. Pero esas cuestiones ahorita empiezan a tomarlo como una moda. Los tigres estos que andan jodiendo por el mundo. Hay muchos lobos solitarios que andan copiando y que son motivados y radicalizados en línea. Y eso no es nuevo, ya desde hace más de 18 años se viene hablando de esto. Y han sucedido muchos ataques que los atacantes han sido reclutados en línea y han sido radicalizados en línea. Y ya ni siquiera es necesario radicalizarlos en línea. Ya ellos tienen tantas herramientas para radicalizarse que no hay forma. Lo hacen solo. Exactamente. Hablo con la gente también de amarrar. Bueno, si usted va por esos predios por ahí, tenga cuidado porque al parecer Australia está de moda en los últimos días, en las últimas semanas por este tipo de, por este corillo, en, en, ¿cómo se llama? En Nueva York, también vi ahí que aparte del corillo que se hacen embujando a la gente para los trenes. El tipo que le dio el trompón a una carajita de Nueva York. Exactamente. Pero una vaina del carajo. ¿Y por qué es que es tanto loco? No se sabe, mi hermano, pero tan... Ayer estaba leyendo de esto en el New York Post y una... Hay un artículo publicado, bueno, ayer, no, esta mañana, que dice... De forma crítica dice que esta multiplicación de estos casos en la ciudad de Nueva York tiene mucho que ver con esta política del editorial de hoy, del periódico New York Post, dice... El tipo que golpeó a una niña de nueve años en Gran Central fue habilitado por la política blanda contra el crimen de los demócratas. Dice la editorial, ¿qué clase de enfermo le pega un puñetazo a un niño? Mejor pregunta, ¿qué tipo de sociedad depravada ayuda a hacerlo? Dice el New York Post. Dice el domingo, Giancarlo Sarsuela fue arrestado por golpear a una niña en el Bronx de nueve años en Gran Central Terminal, dejándola mareada y con dolor. El acto, el horrible asalto, podría haberse evitado si no hubiera sido por la suave jueza de Manhattan, Lauri Patterson, quien lo dejó salir a Sarsuela sin derecho a fianza, después de que fue arrestado por golpear a una anciana el 4 de abril. En lugar de mantener entre las rejas este claro peligro para el público, Patterson, que tiene un historial de delincuentes violentos, de hecho delictivo violento, lo volvió a poner en las calles para encontrar su próxima víctima. En 2020, la jueza liberó a un saqueador acusado de supuestamente agredir a un oficial de policía, negando la solicitud de los fiscales de una fianza de 25 mil dólares. En 2016, liberó a un acusado de agredir a una mujer en Greenwich Village, quien luego supuestamente cortó la cara de dos mujeres más. Esta jueza sabe que la posible consecuencia de liberar a sospechosos como Sarsuela es que más personas inocentes resulten perjudicadas. Lo hace de todos modos. Los jueces como Patterson son alentados y habilitados por políticos como el presidente de la Asamblea del Estado de Nueva York, Carl Hastie, quien se ha resistido incluso a pequeños arreglos a la desastrosa ley de no libertad bajo fianza, y recientemente afirmó de forma absurda, dice el Post, que no cree que aumentar las penas sea alguna vez un elemento disuasorio sobre el crimen. Este es el liderazgo que está convirtiendo a Nueva York en un paraíso para los delincuentes en el que todo vale sin consecuencias y en una pesadilla para todos los demás, dice el editorial del New York Post del día de hoy sobre el caso que mencionaba Peter. A ver, diablo. Pero exclusivamente Nueva York ya no es lo que ustedes pensaban que era. Yo he hablado con personas que tienen muchos años y me han dicho que Nueva York siempre ha sido así. Yo no sé, yo nunca he vivido en Nueva York. Pero a lo mejor ahora porque uno le da seguimiento a todas las noticias. Por la familia. Exacto, que uno realmente se está empapando ahora de lo que pasa. Yo fui por primera vez a Nueva York en el 2011, en pleno apogeo del efecto Giuliani y Bloomberg. Recuerden que Giuliani llega como alcalde de la ciudad de Nueva York en el año 93, 94, más o menos. y puso en acción una serie de medidas que llevaron a convertir a Nueva York de la ciudad más violenta a principios de los 90, a una ciudad de estar dentro de las cinco más seguras de Estados Unidos ya para el año 2001, cuando a pocos meses de los atentados del 11 de septiembre se dan las elecciones y él entrega a inicio del año 2002. Bloomberg gobernó tres periodos y yo visité por primera vez la ciudad de Nueva York en el año 2013. Y en ese año ya estaba Nueva York liderando en las dos primeras ciudades más seguras. ¿Qué hizo Bloomberg? Bueno, ampliar las medidas implementadas por Giuliani, profundizar muchas de las que ya estaban en profundizar y implementar medidas nuevas. Pero ya en el 2014 llegó Raúl el Diablazo y se comió Nueva York en cuatro años. Y en el 2018 Nueva York estaba nuevamente enfrentando serios problemas de seguridad. De Blasio fue reelecto con una mayoría abrumadora, a pesar de que había tenido unos resultados desastrosos como alcalde de la ciudad de Nueva York. ¿Y qué ha sido de la ciudad de Nueva York después de eso? Bueno, ¿qué ha perdido? Yo cuando fui por primera vez a Nueva York sentía el efecto de seguridad. Tú podías caminar, por lo menos en la zona céntrica de la ciudad y en la parte baja de Manhattan, la sensación de seguridad era bastante alta. Ya en lugares como el Bronx, Brooklyn, Queens, dependiendo por donde tú te metieras, pues la cosa cambiaba. Pero aún así en esos lugares había una alta sensación de seguridad que hoy es prácticamente inexistente. Ocho años después, no. A ver, 10 años después de la salida de Bloomberg del poder. De hecho, hace 10 años tú ibas a Nueva York, tú sentías esas sensaciones de seguridad. Pero ahora tú vas y tú sientes que tú estás en un callejón de aquí, de esos, donde los tigres fuman hockey y droga. No, 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 eso es un cojo de marihuana increíble. Eso es un lío del diablo. Son las 7.48 minutos del ritmo de la mañana, ritmo 96, canal 105.1. Hoy es martes 16 de abril del año 2024. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano. La 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 Gracias.